Hoy se celebra el Día Internacional de la Matrona y dentro de este contexto hay iniciativas que destacan por su humanidad y su altruismo. Matrondas es una de ellas. Se trata de un podcast que surgió en los meses de confinamiento y que llegó como solución a las dudas que previamente llevaban las futuras mamás a la consulta. Queríamos como darles la educación prenatal que residían en sus centros de salud y la única forma que considerábamos de hacer un proyecto viable fue grabarnos. Empezamos de una forma súper casera. Cada una nos grabábamos en nuestra casa y lo editábamos. El podcast salió como una respuesta a la cancelación de las sesiones de educación maternal, a la reducción de las visitas de las familias a los centros de salud por la pandemia. Entonces fue una manera de acercarnos a esas familias y de que esas familias pudieran seguir teniendo todo lo que les ofrecíamos. Nos lo ofrecieron como algo que iba a ser una solución y nos pareció perfecto. Dimos autorización y algo que solamente era para el departamento de Castellón al final ha sido un éxito a nivel nacional. Con el fin del confinamiento el podcast pasó de ser semanal a mensual y contar con la voz experimentada de otros profesionales. Empezamos primero con gente de nuestro departamento y después empezamos a decidir que no le diremos a Alberto Soler, Juan Yorca, que si quisieran aportar un poquito de granito de arena con su conocimiento a este programa. Y nos decían que sí, entonces para nosotras ha sido un subidón. Matrondas cuenta ya con tres temporadas en las que han tratado diversos temas relacionados con la maternidad y el mundo de la pediatría. Hemos intentado tratar temas similares a los que tratábamos en la educación maternal, ¿vale? Luego, posteriormente, empezamos a tratar temas que pensábamos que eran de interés tanto para la sociedad general como para nuestra propia formación. Ambas enfermeras especialistas decidieron cerrar la temporada a lo grande, con un evento en el Spa y Cultural Menador de Castellón en el que se grabó el último programa en directo. Con música en directo, con invitados en directo, con público en directo y que vamos a tratar temas que no hemos abordado en los anteriores podcasts. Vamos a hablar del sueño infantil, que suscita muchísimas dudas en las familias. Vamos a hablar del plan de parto, que es súper importante que las mujeres conozcan y rellenen, ¿vale? Y luego vamos a hablar un poco de lactancia, de crianza, de conciliación, que es esa asignatura pendiente que creemos que tanto la sociedad como la clase política tiene con las familias. La acogida de este programa por parte de las mujeres ha superado las expectativas y ha recibido las alabanzas por parte de las profesionales de la salud. Espera a donarles la enhorabona a les comares, tanto a Isabel como a Ruth, porque es muy innovadora. Creo que el mundo audiovisual es muy importante actualmente y arriba mucho a las mujeres. Ha sido genial, ha ayudado mucho. Ha sido no solo para el departamento de Castellón, sino desde toda España. Las han escuchado y la verdad es que es una cosa para celebrarla y para apoyarla y estar con ellas. Han llegado cartas de agradecimiento de personas que estaban en casa buscando en Internet. Sabéis que Internet ahora te da soluciones, pero a veces no son las soluciones que corresponden. Una jornada a la que asistieron enfermeras, pediatras y madres interesadas en mejorar la salud de los más pequeños, pero sobre todo matronas que reivindican su labor. El visibilizar la importancia que tenemos en cuanto a la cura y toda la excelencia de cures que pueden donar a las dones, creo que es importante para que también se reconeguen. Son profesionales muy importantes dentro del sistema sanitario y que yo creo que se merecen el reconocimiento de todos nosotros y de la población. Las matronas son las profesionales que más cerca pueden estar de las mujeres y de las familias. Y eso es invertir en salud porque estás invirtiendo en la población. Los reconocimientos a estas matronas se han ido sucediendo dado el éxito que han obtenido, pero son todas las especialistas en este área las que están al lado de las mujeres velando por su bienestar y por la salud de la familia.